Música Yo no sé lo que voy a hacer Yo no sé dónde voy a ir Yo no sé lo que pasará Yo no sé lo que tengo a decir Música 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 no sé lo que pasará solo sé que tengo a ti no me dejaste en compasión moriría yo sin tu amor solo espera de a tu verdad que conmigo feliz serás como tú no 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 ¡Gracias!